Música Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos ya reunidos para pasar la tarde con Julio Gómez en el canal 7 Televalencia Y en ONO 987, muchísimas gracias por acudir como siempre todos los lunes de 7 y hasta las 8 de la tarde en este gran programa Pase la Tarde Muchos invitados para hoy, para participar con nosotros nos van a contar cosas muy interesantes Tendremos recetas, tendremos también asesoría para la gente que no sabe pues como sacarle provecho a la higiene bucal Las odontólogas que ya están preparadas por aquí para enseñarnos muchísimas cosas porque resulta que la limpieza de la boca no solamente es vanidad Eso conlleva muchos inconvenientes más, muchos problemas más, así que prepárense porque esto apenas comienza Hoy tendremos también vídeos y los premios que no pueden faltar aquí en los sobres, los premios de Pase la Tarde Así que les damos la más cordial bienvenida a esta hora de la tarde, bienvenidos, vamos a empezar Bueno ya estamos aquí de regreso con Pase la Tarde con invitados como les había hecho desde el principio Con una persona muy especial que hoy ha venido a acompañarnos desde Valencia y que tiene pues una actividad muy bonita para comentarnos Hoy ha venido a darnos conocimientos de productos que de pronto nosotros desconocemos, productos muy buenos en materia de alimentación Y digamos de refrescos, cosas muy importantes que tenemos para comentarles a ustedes hoy aquí en Pase la Tarde Esto se trata así, de comentarles a ustedes, de asesorarles, más adelante vendrán también nuestros amigos de la asociación AESCO Así que pónganse pendientes porque van a tener mucha información con nosotros También tendremos entretenimiento, vídeos y muchas cosas más, los premios que no pueden faltar Ya les diré cuando abrimos las líneas para que ustedes participen con nosotros Bienvenidos, otra cosa que les quería comentar muy importante, vamos a iniciar una campaña muy bonita Donde ustedes serán los más importantes, donde ustedes serán los protagonistas de esta campaña tan bonita Que vamos a empezar aquí en el Canal 7 Tele Valencia, en el programa Pase la Tarde Y también con cuatro importantes medios de comunicación de Valencia Así que vamos a contar con la participación de muchos empresarios que se vinculan a esta labor más bonita Porque en esta actividad, en esta labor, todos seremos uno Ese es nuestro lema, todos seremos uno, para ayudar a esa gente que lo está pasando mal Verdaderamente mal, vamos a echarles una mano, vamos a hacer algo por ellos Nosotros, los de los medios de comunicación, somos los responsables Somos, digamos, el pilar fundamental para echarle una mano Para ayudar a mucha gente que lo está pasando mal y que lo necesita Más adelante ya les estaré contando de qué se trata Mientras tanto, yo le doy la más cordial bienvenida a nuestra invitada, a Carmen Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes, muy bien, gracias ¿Qué tal la semanita? Pues bien, estamos en lunes, o sea que aún queda todo por delante ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, muy bien, relajadito, descansar del trabajo y bien Bien, bueno, usted viene de Herbasana, ¿no? Herbasana es un lugar precioso, es un sitio precioso Es una parte, digamos, de mucha gente que se, digamos, se identifica con los productos que ustedes distribuyen Que venden ahí a muchísima gente que visite el mercado central ¿No? Hablemos un poquito de esto, Carmen Pues Herbasana es una tienda que surgió hace seis años Y la tienda está enfocada toda al producto latino, Centroamérica Y en concreto, producto fresco Donde, pues tú puedes encontrar todo lo que necesitas para hacer un buen sancocho O para hacer una ensalada de frutas O pues condimentos que siempre te hacen falta y no encuentras aquí en España, ¿no? Y bueno, allí encuentras todo Si necesitas hacer un ceviche, si necesitas hacer unas humitas o unos tamales Todo, allí entendemos todo Somos españoles, pero somos latinos, porque tenemos de todo Claro que sí, se han ido mezclando poco a poco, ¿no? Sí Costumbres de aquí con las de allá Hoy en día ya es normal escuchar a un valenciano decir sancocho, ¿no? Bueno, sancocho no es otra cosa que una sopa de pollo muy rica Con todos esos ingredientes que tú vendes ahí en Herbasana, ¿no? Sí, bueno, la gente va conociendo de aquí la cultura de allí Y la gente se va acoplando aquí también Entonces está muy bien porque, aparte de que la gente española viene y pregunta Estas cosas tan raras que son, ¿no? Pues nosotros nos hemos acoplado muchísimo a ese producto Y lo podemos defender perfectamente porque lo conocemos muy bien Claro, vamos a recordarle a nuestros amigos televidentes de Pase en la Tarde ¿Dónde está Herbasana? Pues Herbasana está en el Mercado Central de Valencia ¿Vale? Y como es tan grande, pues está entrando por la calle de la calle Calabazas Enfrente del bar Y allí lo verán que es muy grande Hace así cuadradito y tiene el logo en grande Y allí estamos tres españoles para servirles a ustedes lo que les haga falta Ah, bueno Y bueno, lo que necesiten, allí tenemos el Facebook de la tienda Tenemos el teléfono, el 963829321 Solo abrimos por las mañanas, de lunes a sábado ¿Vale? Y nada, nos pueden llamar Tenemos web, tenemos Facebook Para lo que necesiten O sea, es muy... Que necesites un fin de semana Voy a tener invitados Y quiero hacer esto Pero esto no lo encuentro aquí Sí, sí lo encuentras Lo encuentras todo En Valencia, bueno Se caracteriza de... En Valencia En el Mercado Central En el Mercado Central Muy central, ¿no? Sí, sí, sí En pleno centro de Valencia Nadie se pierde ahí Es un mercado muy importante Aquí en Valencia lo queremos muchísimo El mercado Y bueno Es un sitio turístico para ir todos los sábados Con la familia a hacer la compra Vale, muy bien Pues entonces vamos a empezar a hablar de los productos Que tenemos ahí en nuestras pantallas Hermasana Vamos a hablar de una de las propiedades de cada uno Por ejemplo, ahí tenemos la granadilla La granadilla Que tú la conoces, ¿no, Julio? Pues la granadilla es muy típica en Ecuador o en Colombia Y bueno, aparte de que está muy buena De que es como gelatinosa por dentro Al principio asusta un poco, ¿no? Para el que no la conoce Se rompe como un huevito Y dentro lleva una gelatina Y se come con cuchara ¿Vale? Y aparte de que es una fruta que está muy buena Que es muy dulce Se la puedes dar a los bebés Porque es muy buena para el estómago No es un sabor fuerte No es una de esas frutas Que la pueden empezar a tomar los niños pequeñitos Entonces es de las primeras que toman los bebés A las madres les gusta mucho Porque es muy cómoda Y aparte que aquí causa mucha curiosidad Porque es muy extraña Esa fruta aquí nos parece muy rara Claro, ¿no? Tenemos más frutas, por ejemplo Ahí, según están viendo ustedes, amigos De Pase la Tarde Frutas como la guayaba, ¿no? Que tiene muchísimas características Tiene mucha proteína esta fruta, ¿no? La guayaba se le llama la fruta reina En Colombia Se le conoce como la fruta reina Porque tiene muchísimas vitaminas Y sobre todo vitamina C ¿Vale? Entonces eso aporta muchísimo Para la gente que tiene anemias O para los niños que no están bien alimentados Que no comen de nada Esas madres que dicen Este niño no me come nada Pues la guayaba junto con la mora Todo lo que es así rojito Tiene unas vitaminas muy fuertes Para la sangre Ah, bueno Tenemos también más productos como el... Este, por ejemplo, que sale aquí Es el chayote Sí Ese no lo conoce mucha gente tampoco aquí Y eso es como si dijésemos una papa light ¿Vale? El 90% de ella es agua Tú la puedes cocinar Es ideal para las dietas Para ahora después de las navidades Que hay mucha gente que empieza los regímenes Las dietas Esa no engorda nada Y es muy buena para hacerla Pues hay una dieta típica Que se hace con eso en agua Y tomas todos los días un vasito de agua Con una rodajita de chayote Se le llama chayote, chuchu, papa sidra en Colombia Bueno, tiene mil nombres Mil nombres Bueno, hay una fruta que es muy afrodisiaca A ver si la tenemos por ahí en alguna imagen Que se llama el borojó El borojó ¿Qué propiedades tiene esta fruta? El borojó, pues causa bastantes risas En la tienda cuando vienen a preguntar por el borojó Le llaman la fruta levantamuertos La fruta levantamuertos Porque lo principal es que es muy energética Entonces, aparte de que te aporta muchísima vitamina Lo que hace es que te aporta la vitamina natural Que necesita el cuerpo Y para las personas que son deportistas O esas personas que siempre llegan cansadas Los brazos, las piernas Del día de trabajo Pues esa fruta es muy buena Y claro, como te activa en todos los sentidos Pues te activa en todos los sentidos Te despabila Y tiene esa fama Sí, sí, sí La conocemos así en fruta redondita Así de color marrón Y bueno, esa fruta se puede tomar en jugo Pero aquí no llega como fruta tal cual Aquí solo la puedes encontrar en jalea Pero no pasa nada Te sirve igual Allí en Herbasana tenemos la jalea del borojó Tenemos el chayote Tenemos el tomate de árbol Que ahora hablamos también del tomate de árbol La granadilla, el maracuyá Y todo lo que necesiten Todo lo que... Eso que dices Ay, de pequeñito yo tomaba jugo de no sé qué Pues todo, todo lo que tenemos allí Herbasana es que recuerda a toda la gente que está aquí Que ha venido aquí desde sus tierras Pues los acerca un poquito más A que sigan con la tradición Disfrutando de su sabor De sus productos De todo ello Otra cosa que vosotros vendéis ahí es el cilantro El cilantro es nuestro producto estrella Sí, todo el mundo llega preguntando por el cilantro Claro, claro Además que el cilantro lo cultivamos nosotros Mi padre se dedica al cultivo del cilantro desde hace 12 años Y entonces siempre que vienes a Herbasana tienes cilantro fresco Y a un precio de crisis A 50 céntimos Entonces claro, ya eso es el producto estrella Y el cilantro es que se tiene que usar en todo Se usa en el guiso Se usa en la carne Se usa con pescado Se usa para todo Entonces las compras Todas llevan el cilantro en la compra Todo lo incluido ahí, ¿no? Claro, claro Eso es básico Bueno, hay mucha gente de aquí de Valencia De pronto De aquí de España Que ha probado la guanábana, ¿no? La guanábana nosotros los colombianos Cuando alguien no nos entiende aquí Decimos que es prima de la chirimoya, ¿no? Es parecida, ¿no? Sí, digamos que la guanábana es un fruto que aquí sorprende mucho Porque no estamos acostumbrados a ver frutos de tamaños tan grandes Y una guanábana como mínimo tiene 2 kilos De 2 a 4 kilos Entonces es una frutota así enorme Que parece una chirimoya pero grandísima Y tiene una carne muy blanquita, muy dulce Y se come en jugo, se come así tal cual Y bueno, pues además de que está buenísima Y que allí ya es súper valorada esa fruta Porque a muchísima gente le encanta Tú le hablas de la guanábana y se le hace la boca agua Aparte es que ahora se ha descubierto que tiene unos poderes Las propiedades que tiene son antitumorales ¿Vale? Entonces la guanábana ahora se está dando a conocer Como la fruta más poderosa para tratar el cáncer ¿Vale? Puedes tomar la fruta, puedes tomar la infusión Puedes tomar la semilla Entonces son cosas que no se conocen en general Y bueno, pues es una alternativa No como una cura, sino como una ayuda Y bueno, nosotros allí en Herbasana Desde hace 3 años Estamos bastante metidos en este tema Y pues tenemos la fruta Tenemos la fruta congelada Y tenemos las hojas para hacerse las infusiones La verdad es que es muy interesante Bueno, el sabor de esta fruta es muy suave Es un poquito entreagridulce o algo así Pero muy suave, ¿no? Un aroma muy suave, ¿no? Sí, muy suave, muy dulce Y bueno, es muy carnosa La verdad es que para comerte una guanábana Pues te haces un empastre ahí Porque es muy grande Pero es que está muy buena Qué bueno Vamos a recordar dónde está Herbasana En el mercado central de Valencia Sí Entrando por la puerta de la calle Calabazas Y ya justo enfrente estamos nosotros Si nos ve, somos muy grandes El colorido te atrae Porque es una tienda muy llena de cochas Muchas cosas, mucho color Y la verdad es que cuando llegan allí Dicen, me siento en mi país Me siento en mi país, sí Muy bien, pues bueno Y además con esa carita de ángel Que tienes tú así guapa Eso seguro Ahora vamos a mirar la cámara Para que la gente te ubique Y ahí van a decir Mira, ahí está Carmen Era la que estaba ahí en el canal 7 En Pase la Tarde Con Julio Gómez Bueno, pues Carmen Solo me queda pues darte las gracias Muchas gracias por haber venido A compartir con nosotros Y asesorarnos un poquito De todos esos productos Que de pronto Gente creía que no lo encontraba Que ya era difícil Que solo lo podía degustar Pues cuando viaje a ver a su familia Pero resulta que ya lo tenemos aquí Ahora ya hay una cosa que te evitas Que es la comida Ya luego La añoranza y eso ya es otra cosa Pero el poder comer aquí Como allí ya lo tienen Bueno Carmen Muchas gracias Ya sabes que esta es tu casa Puedes venir cuando quieras Alguna vez que desees Que hayas incorporado Algún otro producto Que sea pues beneficioso Para toda la gente Pues ya sabes que aquí Te recibimos con los brazos abiertos Y te deseamos lo mejor Y que vendas muchísimo Muchas gracias Bueno, hasta pronto Hasta luego Bueno, aquí estamos En Pase la Tarde Con Julio Gómez En el canal 7 Televalencia Muchísimas gracias A nuestros amigos televidentes Por participar con nosotros Hablaba Carmen de Herbazana Ahí en el mercado central De sabores Que ya no necesitamos Añorar los sabores Tampoco la música Porque aquí tenemos Un video precioso Preparado Para que ustedes disfruten Pase la Tarde Se caracteriza por eso Por dar información De contenido Y disfrutar De buena música Vamos a escuchar Vamos a ver un video Precioso A nombre de la W8.5 Aquí está la canción Aquí estamos Seguimos con Pase la Tarde Lo la estamos pasando bien Tremendo video de Pitbull Que bonito Canciones que pasan Por esta programación De Pase la Tarde A nombre de W8.5 Para que ustedes Sigan bien acompañados Las 24 horas Seguimos con más invitados En Pase la Tarde Hoy vamos a recibir Información De primera mano Muy útil De una asociación Que ha venido vinculada Al mundo de los extranjeros Para brindarles asesoría Para darles muchas cosas Positivas Que tienen que ver Con todo el diario vivir De la gente aquí En la comunidad valenciana Y también a nivel nacional Porque es una asociación Muy importante Que se llama AESCO AESCO se dedica a eso A asesorar al extranjero Tanto a nivel local Aquí en Valencia Como también a nivel nacional Y por eso he invitado hoy A un gran amigo nuestro A que nos indique Más o menos Cómo se hace Para participar con AESCO Qué es lo que hace AESCO Así que le damos la bienvenida A nuestro amigo Andrés ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Julio A ti y a todo tu equipo Muy agradecido Porque nos haces invitado Pues aquí Y pues nada AESCO es una ONG Como sus siglas Son América, España Solidaridad y Cooperación Llevamos más de 20 años Aquí en España Tenemos tres sedes En toda España Es en Barcelona Valencia Y Madrid Y pues nos dedicamos A la acción social Del inmigrante Desde hace 20 años Pues nos hemos dedicado A todo lo que tiene que ver Con la integración social Del inmigrante Y también En cooperación al desarrollo Tenemos algunas sedes En Ecuador Colombia Perú Y ahora mismo Hemos creado una sede En Londres Por todo el tema De la movilidad laboral europea Que más adelante Que más adelante Te comentaré Bueno, o sea que AESCO se renueva Sabiendo que La gente se está yendo Para otros países AESCO Pues ve como esa necesidad De acompañarle A todas las personas Que se van para Otro país A buscar nuevos horizontes En efecto Muy bien Pues ahora estamos Con nuestro programa De movilidad laboral Que es un programa A día de hoy Orientativo Donde Damos orientación A las personas Que desean Emigrar hacia otros países De la Unión Europea Ejemplo, Irlanda Inglaterra Noruega Finlandia, etc Entonces Lo que hacemos Dentro de este programa Entonces tenemos Un paquete de acciones En el cual son Cursos de formación Por un lado De inglés, francés Alemán, noruego También tenemos Talleres puntuales Donde informamos a la gente Cómo trabajar en Inglaterra Cómo trabajar en Noruega Entonces tenemos Técnicos especializados Para cada país Donde le damos Una orientación Laboral Sanitaria Y en todas las áreas Que tiene que tener La persona Para poder Integrarse Al mercado laboral De allí O sea que Cubren esas necesidades Digamos Básicas De primera necesidad Lo primero que necesita Una persona Por ejemplo Si se va a ir a Alemania Por decir algo Es dominar algo Del alemán Efectivamente Es imprescindible O sea Todo lo que tiene que ver Con la movilidad laboral Europea Desde AESCO Le estamos diciendo a la gente Usted No vaya A tener una aventura Hacia otro país Sin Sin tener Una inversión lingüística Adecuada Efectivamente Por ejemplo Todo el mundo cree Que para ir a cualquier país De la Unión Europea Con que tú sepas inglés Pues ya tienes Europa a tus pies Eso es totalmente falso Porque hay países como Noruega Donde ya está documentado Que gente que sabe inglés El francés Alemán No se ha podido Incorporar al mercado laboral noruego Donde las condiciones laborales Son excelentes Porque es uno de los países Que mejor tiene Estado del bienestar A nivel del mundo Allí una persona Que conduce un autobús Se puede ganar 6 mil euros al mes Pero tiene que saber El idioma de allí Si puedes conseguir Un buen trabajo allí Si sabes inglés Si lo dominas Pero son países Tan puntuales Y tan específicos Que han creado Su propio nicho laboral Para sus propios ciudadanos Pero bueno Que también hay otros países Como Inglaterra Hay otros países como Malta Que son países Donde la gente Quiere Puede ir a aprender El inglés Pero Lo más importante Julio Al día de hoy Es uno Saber el idioma Entonces Europa es un continente De diversidades Y de Y de muchas combinaciones Te puedes encontrar En Bélgica Pues que se habrá La parte francófona Y la parte flamenca En Italia O en Suiza La parte franca Y la parte alemana Entonces la gente Tiene que tener Muchos conocimientos A nivel de ellos Y quiere Incorporarse de una manera Adecuada al mercado laboral Y eso es lo que hacemos En AESCO Muy bien Aparte de eso De los idiomas Que está muy bien Para que Es parte fundamental Para que la gente Pues consiga trabajo También los enseñan A cómo presentarse A un puesto de trabajo A una entrevista A la selección Que de pronto Es muy más rigurosa En otros países También les se preparan En ese campo En efecto En efecto Orientamos a la gente Porque es muy diferente Que una persona Se le presente A un alemán Que se le presente A un danés Claro Es una breve Reseña Que en estos días Nos reunimos Con unos alemanes Y unos daneses Entonces Mientras que los alemanes Son cuadriculados Y tienes que ir con corbata Te tienes que presentar Con el método tradicional Un danés es mucho más abierto Puede ir con la camisa por fuera Y pues O sea Puede ir de una forma Más informal Entonces Le decimos a la gente Usted tiene que hacer El currículum De acuerdo con estas condiciones Para Alemania Usted tiene que hacer El currículum Para Noruega En estas condiciones Y que siempre Indispensable Que jamás Cometan El error De enviar un currículum En español A cualquier país Del espacio europeo Porque Tiene O sea Totalmente rechazado Descartado Efectivamente Bueno Pero estas recomendaciones No solamente son Para gente extranjera También la gente de Valencia Que se va a buscar horizontes A otros países También tienen que tener Estas recomendaciones Muy importante El currículum La hoja de vida Como dicen en Latinoamérica Tiene que ser En el idioma de ellos Efectivamente En su mayoría Tiene que ser En el idioma De dicho país O En su efecto También puede ser En inglés Si una persona quiere Pues Hacer Una tirada general De currículos En todo el espacio europeo Y en el país Que le importa En estos momentos Pues lo puede hacer También en inglés Eso sí Con una debida carta De presentación Y eso es lo que hacemos En AESCO Bueno AESCO como hace Para que la gente Participe con ustedes En enviar currículos Para que la gente le diga Mire Mande este currículo Ahí que ahí está Necesitando personal Pues es que esto Que se comuniquen con nosotros Nosotros Mes tras mes En febrero Empezamos casi toda Nuestra actividad laboral O sea Toda nuestra actividad formativa Entonces Les recomendamos Que estén en contacto Con nosotros Que asistan A nuestros Encuentros de empleo Que hacemos todos los jueves A las 11 y a las 12 Donde pueden ir a consultar Ofertas de empleo Gratuitas De la comunidad valenciana De toda España Y todo el espacio europeo Entonces allí Les orientamos Y les damos las fechas De estos talleres Y en esos talleres Es donde Les orientamos Para todas estas acciones Que tú estás diciendo Estamos en la calle Escultor Vicente Rodilla Número 4 Estamos a una calle Del metro de Patrais Y las personas Para acceder a ustedes Tienen que pagar Alguna cuota No, no, no En efecto En esos momentos Pues para todo lo que son Acciones gratuitas Por ejemplo Ahora En febrero Empieza nuestro programa De apoyo escolar Juventud Violencia de género Entonces tenemos Programas gratuitos Dentro de los cuales La gente se puede beneficiar Por ejemplo Hay cursos de alemán Francés Gratuitos Que empiezan ahora En febrero Para jóvenes Entre los 15 y los 30 años ¿Cómo hace la gente Para de pronto Hacer parte de Asco? Si alguien dice Yo soy un voluntario A mí me gustaría Ayudar a mucha gente Pongo en contacto Con nosotros Y pues allí Veremos en qué área Los podemos involucrar Que seguramente Tendremos algún área En el cual Los podemos involucrar Muy bien No obstante También hay un área Muy importante En estos momentos Dentro de la movilidad laboral Porque no es solo Hacia Europa Tú sabes que ahora Latinoamérica También hay algunos países De Latinoamérica Que están muy bien Económicamente En indicadores de empleo Y otras cuestiones Pues también Estamos asegurando A la gente De cómo ir a trabajar A Canadá Cómo ir a trabajar A los Estados Unidos Por ejemplo Hay una localidad En los Estados Unidos Llamada Baltimore Donde Es feliz Con la gente De habla hispana O sea Y también Hacemos todo Lo que son Acciones de retorno Voluntario Para aquellas personas Que estén interesadas En retornar A sus países de origen ¿Eso en qué consiste Concretamente? Son recursos Del gobierno español Y de la Unión Europea Los cuales A través de AESCO Le damos Todos los recursos Necesarios a las personas Para que Puedan regresar A sus países de origen Aquellas personas Que en estos momentos Se encuentran En una situación De casi exclusión social Y son vulnerables Entonces Algunas veces Se les da el billete O algunas veces También se les da Aparte del billete También se les da Algo adicional Que es un recurso Para que allí Pueda montar Su propia empresa En estos momentos Este programa No contempla gente Que tenga nacionalidad Esto Tiene que ser Dos opciones O que tenga Su tarjeta de residencia O bien Que en estos momentos Se encuentre en situación Irregular Que es por donde está El sistema Que te comenté Hace unos instantes Que es el de Retorno productivo Retorno productivo Es para aquellas personas De Colombia Ecuador Perú Paraguay Que estén interesadas En regresar A esa cual Todas esas herramientas Para que Puedan regresar Bajo las mejores Condiciones Inclusive con su familia Y en la cuestión De preparación Digamos Si una persona Tiene un retorno Voluntario Y se va a llevar Un dinero Porque ha trabajado Más adelante Estaremos hablando De esto Que personas Tienen derecho A un dinero Por el retorno Voluntario ¿También les preparan En cómo montar Una empresa Un negocio? Efectivamente Ese ya es El retorno Voluntario tradicional Que se llama El APRE Eso es cuando la persona Si tiene documentación Tiene su tarjeta De residencia Más no la nacionalidad Entonces la persona Se beneficia De este programa Que saca El gobierno español Donde Tiene que tener Prestación Más no Subsidio Es prestación Entonces Si usted reclama Toda su prestación El INEN O el antiguo INEN Ahora lo que se llama El CEPA El Servicio de Empleo Público Estatal O el paro Como se le dice popularmente Le entrega el dinero Para que usted Retorne a su país Se le entrega Una parte aquí Y la otra parte En su país ¿Cuál es el gran inconveniente? Que la gente Pierda su tarjeta De residencia Claro Entonces Pues unas por otras ¿Entiendes? No obstante Hay mucha gente que dice No, es que yo no voy a perder Mi tarjeta ¿Cómo me voy a Incorporar este? Es un suicidio Es que uno no sabe Cuáles son las condiciones Bajo las cuales Las personas Están aquí en estos momentos En situación de Vulnerabilidad Y exclusión total Entonces hay que tener En cuenta eso Entonces Eso es un sistema Que si la gente Va a pedir Esa parte El paro También nosotros Le podemos dar el billete Estamos en condiciones De dar el billete Eso sí No hay recursos Para todas las personas Porque han reducido Drásticamente Todas las partidas Que había Hacia el retorno Entonces Este año Está un poco más comprimido Esto no como el año pasado Claro Porque eran recursos Del gobierno anterior Pues ahora está Mucho más comprimida Pero no obstante Tenemos estas ayudas también Entonces Si se presentan Doscientas personas Pues para este año Tenemos casi Ayudas solamente Para el diez por ciento De las personas Pero tienen que llevar Un proceso con nosotros De que nosotros Veamos que la persona Quiere regresar Quiere montar allí O sea tiene un plan De empresa Un plan de vida Entonces nosotros Le damos esos recursos A la persona Y lo ideal Es que la persona Llegue allí directamente A montar su propia Microempresa Y pues nosotros Aquí los asesoramos En todo el plan de empresa Y allí también Con nuestras sedes En diferentes países En Paraguay Ecuador O Colombia Y de ese Digamos diez por cien Por decir algo De ese porcentaje Que ustedes Les ayudan Al retorno voluntario Que tienen derecho A esas subvenciones ¿Hay alguna forma De digamos De seleccionarlos O cómo lo hacen? No Hay algunos criterios Por ejemplo Algunas veces En ese momento Lo que se nos pide Es que Pues lo ideal Es que la persona Este en situación Irregular Que tenga Exclusión total Pues que en esto Demostrada Por medio De Informes Emitidos Por los servicios Sociales Respectivos De su distrito Y Todo lo que tiene que ver Y que pues que la persona Tenga un Plan de empresa viable Eso es lo que nos Interesa En ese momento Entonces Si vemos esas condiciones Una serie de ítems Que tiene que llenar Dicho usuario Pues le damos el aval Y pues Se retorna para su país Bajo las mejores condiciones Bueno hay muchos bulos Por ahí muchos comentarios Que dicen que Hay algunos países En Latinoamérica Que están subvencionando Que están destinando Algunas partidas A las personas Que retornan Para ayudarles A montar un empleo Y a aumentar una empresa Y fomentar así el empleo Eso es verdad Pues hay algunos países Que Ese dato Hay algunos países No obstante Que si que tienen Dichas ayudas Podemos hablar De Ecuador Colombia Por medio de su ley De Inmigración O de Para los retornados También Activa dichas ayudas Entonces Que lo que tienen que hacer Las personas Tienen que dirigirse A su consulado Por ejemplo También he escuchado Que el consulado chileno Ha hecho eso Pero ya es en la ciudad De Madrid Para sus retornados Entonces Que es lo que se les recomienda Como ya no hay casi recursos Aquí a nivel de la Unión Europea O específicamente España Pues que Acudan a su consulado Y que pregunten Por todo ello Porque Hay Hay países Que si que han creado Hasta ministerios propios Para poder Pues atender A todos sus inmigrantes Como es por ejemplo Ecuador Donde hay una secretaría nacional Para el inmigrante Llamada la CENAMI Entonces Lo mejor es que Cada persona Acuda a su consulado Para ver si es que hay recursos En estos momentos Por ejemplo Ahora el lunes Miércoles 23 de enero Tenemos un evento A las 5 de la tarde Que es un taller De oportunidades De empleo Y emprendimiento En Colombia En el consulado colombiano Entonces allí Vamos a explicarle A los colombianos Que recursos tiene AESCO Y el consulado colombiano También va a explicar Muy bien Cuáles son las herramientas Que en estos momentos Tiene para el retorno Bueno Andrés Completísima la información Amigos televidentes Ya saben AESCO se dedica a eso A brindar asesoría Solo me queda Le las gracias Andrés Muchísimas gracias Por haber venido A compartir con nosotros Esta información tan buena Y ya te esperamos En una próxima oportunidad Para que sigas comentándonos Todas esas actividades Tan bonitas Y muy útiles Para toda la comunidad Aquí en Valencia Y en España Muchísimas gracias a ti Julio A ti y a todo tu equipo Bueno muchas gracias Vamos a hacer una pequeña pausa Y ya regresamos Con más espectáculo Con más invitados Aquí en Pase la Tarde Ya volvemos Regresamos Aquí estamos En Pase la Tarde Muchísimas gracias Por estar con nosotros A esta hora de la tarde Compartiendo este gran espacio Más programas Tendremos En más programas Tendremos otros invitados Que nos van a hablar También de cosas buenas Que están haciendo Aquí en la comunidad valenciana Para toda esa gente Que lo está necesitando A propósito de esto Voy a comentarles En qué trata La campaña Que les había dicho Al principio del programa Vamos a hacer Una recolecta de alimentos Para la gente Que lo está pasando mal Pase la Tarde Con Julio Gómez Y cuatro medios De comunicación De Valencia Muy importantes Que se vincularán A esta gran campaña Así que hay que estar pendientes Porque esta semana Vamos a trabajar duro Para explicarles En qué consiste Y quién se va a beneficiar De esta gran campaña Alimentos Para todas las personas Que lo están pasando mal La campaña Tiene un lema muy bonito Que es Todos somos uno Todos somos uno Aquí es cuando vamos A tocar la sensibilidad Digamos las cosas buenas Los detalles Los sentimientos El corazón de cada persona Para ayudar a otras Que lo están pasando mal Pase la Tarde Con Julio Gómez Repito Y cuatro medios De comunicación De Valencia Se preocuparán Por recolectar alimentos Para ustedes Amigos televidentes Los que lo están pasando mal Ya estaremos diciendo Avisando oportunamente Cómo hacen para acceder A esta ayuda Que estoy seguro Que muchísima gente Va a colaborar con nosotros Van a colaborar Los empresarios Los patrocinadores Las emisoras Vamos a colaborar todos Y si alguien quiere sumarse A esta gran campaña Pues puede dejarnos La información En Pase la Tarde Arroba Gemail Punto com Pase la Tarde Arroba Gemail Punto com Vamos a invitar A dos profesionales Del mundo De la odontología Que me encanta a mí Porque lo importante Es tener una buena sonrisa Más adelante Les voy a presentar Un primo Que no se hizo Los tratamientos Que no fue A una clínica Tan bonita Y tan profesional Como Oran Dental Y ya les mostraré Cómo quedó Esa persona Así que Vamos a darle la bienvenida A las dos odontólogas De Oran Dental Que hoy las tengo aquí Que guapas están Buenas tardes ¿Qué tal? Juanita y Vildre ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien Muy bien Relajado Muy bien Bueno, estábamos de viaje ¿No? Vildre En los Canadás Y todo eso En Nueva York Y Canadá Visitando ¿Y la doctora Juanita ¿Para dónde se fue? No, yo estuve por aquí En Valencia Con mis hijos Mi familia Bueno, ellos vienen De Oran Dental Que está ahí en Alacuaz La dirección de Oran Dental ¿Cuál es? Avenida Ucias Bar Número 21 Código postal 46970 En Alacuaz Bueno, ¿y qué hacemos ahí En Oran Dental? Aparte de las tantas cosas Que ya conocemos En varias campañas De emisoras De Valencia Pues hoy vamos a hablar ¿Qué tanto hace Oran Dental? Bueno, tenemos 14 años De estar trabajando En Alacuaz Como odontólogas Juanita y yo Nos conocemos Desde la universidad Hace muchísimo tiempo Tenemos muchos años De experiencia Y cada una maneja Una especialidad diferente Mis especialidades Es el diseño de sonrisa Con prótesis fija Y la endodoncia Lo de matar los nervios Y eso Y Juanita Es implantóloga Y cirujana Madre mía Completísimo el equipo Sí, sí, sí Manejamos todas las especialidades Entre las dos Garantizamos el tratamiento Le hacemos una buena financiación Facilidades de pago Si no quedas contento Con el trabajo Lo repetimos Hasta que el paciente Quede contento La idea de nosotros Es eso Cada vez atraer Más población latina Y española También Para que nos vayan Conociendo poco a poco La endodontología Importantísimo La higiene dental Muchas enfermedades Que se derivan A raíz de esto Sí, claro Tienes que tener Una muy buena higiene oral Debes cepillarte Cuatro veces al día Cuando te levantas Después del desayuno Después de la comida Y después de la cena Usar siempre El hilo dental Que casi siempre Nadie lo usa El cepillo El hilo dental Y el enjuague Dentro de todos Estos procedimientos Que ustedes hacen ahí Cualquier persona Se puede someter ¿Verdad? Digamos no hay Ninguna restricción ¿No? Que esté el paciente Médicamente comprometido Sí, claro Nosotros tenemos Podemos trabajar Cualquier paciente Médicamente comprometido Eso es otra parte De especialidad Que se llama Pacientes especiales Entonces lo manejamos Diferentes De pacientes diabéticos Tenemos los cuidados Necesarios Si toma citron Anticoagulantes La medicación especial Que se puede reducir Que se puede controlar Pero sí que Lo controlamos Por medio también Le enviamos Análisis clínicos Para valorar Si es posible O no Retrasar el tratamiento Pero sí que lo O sea que lo que tenemos La certeza La seguridad Es que en oral dental Pues nos van a hacer El tratamiento Con toda confianza Que esté tranquilo Todo el mundo Que cada caso es especial Cada caso es específico Dentro de la clínica Contamos con el hermano De Juanita Que también es médico Cirujano De la UIS de Bucaramanga Y especializado En medicina estética Entonces somos Las dos odontólogas Y un médico Tenemos un grupo Bastante completo Dentro de los tratamientos Que haces tú Mildred Digamos Son muy costosos O son asequibles ¿Cómo funciona esto? Bueno depende Por lo menos La parte de ortodoncia Lo tenemos a muy buen precio Una cuota inicial baja Con facilidades de pago Por cuotas mensuales Ya lo que son Los implantes Que son los tornillos Que ahora se los vamos a mostrar Que van dentro del hueso Es un poquito más costoso Pero también estamos dando Facilidades de pago Estamos haciendo Un pago inicial Cuando colocamos el tornillo Que va a la cirugía Y luego tres meses después El pago de la corona Qué bien Bueno ahí estamos viendo Las imágenes De tratamientos Que hacen ustedes ahí El antes y el después Eso es comprobando y todo Las personas ¿Cuánto tiempo dura Más o menos esto? Porque hay gente que dice Que esto dura mucho tiempo La ortodoncia Dices Un tratamiento de ortodoncia Varía Desde 12 meses Hasta máximo 2 años Lleva un seguimiento Especial Mensual Se van activando Los aparatos Que así ya Pero máximo 2 años Máximo 2 años Sí La persona puede irlo Pagando por cuota Claro Tenemos una cuota inicial Digo los precios Una cuota inicial Que son de 200 euros Y luego dependiendo Si son 12 meses O 24 meses Te queda Hay cuotas de 46 euros De 48 De 50 Dependiendo Depende del tiempo Que necesita los controles Y las edades Para hacer estos procedimientos Espera, me te iba a decir Que la ortodoncia De los 1200 que tenemos Te incluye los retenedores Y la limpieza Cuando una persona Viene de otro país Y se ha hecho un tratamiento Como los brackets Si Se ha hecho ese tratamiento En otro país ¿Lo puede continuar con ustedes? También sí Sí, también realizamos Una continuación del tratamiento Que a partir del momento Como los vemos Sacamos unos modelos De estudio Unas fotos Una radiografía Para ver en qué momento Cómo ha llegado el paciente Y a partir de ahí Mirar el tiempo En que podemos hacerle La continuidad Pero se puede perfectamente Qué bueno Bueno, pues ya lo saben Muchos amigos nuestros Que pronto vienen De otros países Ahí tenemos varias Esa es la endodoncia rotatoria Sí, la rotatoria Esa es una especialización Que hice aquí yo en Valencia Que es diferente Toda la vida La endodoncia Que es eso Se ha hecho manual Ahora lo hacemos Con un aparato Un motor Que se llama Rotatorio Y va Se obturan los canales Con otro tipo de material Que es el proteiper Hay muchos tipos De formas de hacerlo Pero la mejor es esta Que va con rotatorio Es menos posibilidades De que falle Hacer la endodoncia De pasarse el ápice También usamos las lopas Los localizadores de ápices Tenemos todas las tecnologías necesarias Muy bien Pues vamos a repetir El contacto de Clínica Oral Dental Ahí en Alacuas Para que la gente Pues tenga la oportunidad De beneficiarse De todas estas cosas Tan buenas que hacen ustedes ahí Pues eso Estamos en Alacuas Somos dos profesionales Totalmente especializadas Garantizamos el trabajo Estamos día a día Con el paciente El tratamiento es personalizado Estamos en la avenida Oseas Más Número 21 También los pueden seguir En Facebook ¿No? Sí, también Tenemos página web Oral Dental Y página web también Oral Dental Arroba Homemail.es Muy bien Pues solo nos queda Darle las gracias Por haber venido A compartir con nosotros Bueno, Julia A ti Muchas gracias Por invitarlos Y esperamos que todo vaya bien Y qué tal si regalamos A un televidente Vale Un premio ¿Regalamos un premio? Hagamos un blanqueamiento Un blanqueamiento dental Pues vamos a regalar un blanqueamiento Vamos a abrir las líneas Para que nuestros amigos televidentes Participen con nosotros Y se lleven un blanqueamiento De Oral Dental Ahí en Alacuas En la avenida Useas Más Muy central 961-3416-00 961-3416-00 La persona que me diga En qué sobre En cuál de estos sobres Está el premio Que viene representado En una tarjetita Que vamos a entregar A nuestro amigo televidente Pues se va a hacer Un blanqueamiento Que es muy costoso En otras clínicas Es muy costoso Además porque es muy importante La higiene bucal Para todas las personas Que quieren tener una sonrisa Una buena presentación 961-3416-00 Para que ustedes participen En directo Estamos en vivo Y en directo ¿Qué horas tenemos Mi doctora? Pues ya a las 8 menos 10 8 menos 10 8 menos 10 Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Julio ¿Con quién hablamos? Con Áster Espinosa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿De qué parte nos llamas? De Paiporta De Paiporta A ver Cerca Dinos en cuál sobre Del 1 al 8 Está la tarjetita Que te acredita Como la ganadora De un blanqueamiento Para que te vayas por ahí Como dicen algunos Chicaneando Como dicen los muchachos Fardando de una sonrisa Blanca, blanca Dime, ¿en qué sobre está? El 3 El 3 Vamos a ver El 1 El 2 El 3 Vamos a ver No, amiga mía No está Lo siento Lo siento No está Puede volver a participar Muchas gracias Vale, hasta luego Hasta luego Vamos a recibir otra llamada 961-3416-00 961-3416-00 Para que ustedes se lleven El blanqueamiento Uf, madre mía Van a quedar con una sonrisa Espectacular Las personas que vayan Ahora al dental Ahí en Alacuas Vamos a seguir recibiendo Una llamada más Un televidente más Que se comunique con nosotros Al 961-3416-00 Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Sandra, ¿sabes? Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Ah, bueno Oye, estás sonriendo Qué bueno Es que estás contenta ¿Será que te vas a ganar El premio, no? Ah, a ver Cuando te ganas Si te ganas el premio Tengo que verte Con esa sonrisa Así blanca, blanca ¿Vale? Seguro Vale, ¿en qué sobre está? Del 1 al 8 ¿Del 1 al qué, perdón? Al 8 Ah, en el 6 En el 6 Vamos a ver Mis doctoras En el 6 Vamos a ver el 6 Si está En la tarjetita 4 Madre mía Aquí me ha hecho un lío 5 Y 6 Y 6 Y 6 Vamos a ver Aquí tenemos el 6 Aquí tenemos el 6 Vamos a ver rápidamente Gracias a mis aves de realización No, amiga mía Tienes que ir ahora en detalle Para que tengan un buen descuento Y así te blanqueen los dientes ¿Vale? Vale, gracias Vamos a dejar la línea libre Otra llamada Y nos vamos Otra llamadita Y nos vamos Porque tenemos más cosas Para compartir con ustedes Aquí en Pase la Tarde Con Julio Gómez Hoy, invitadas especiales Nuestras doctoras Mildred y Juanita De Clínica Oral Dental Ahí están a la CUAS 9-6-1 34-16-0-0 Estoy muy contento Porque la gente Pues participa mucho con nosotros En vivo y en directo ¡Qué buenos son Nuestros televidentes! Hola, buenas tardes Hola, buenas ¿Con quién hablamos? Con Rosa Hola Rosa la Maravillosa ¿Cómo estás? Muy bien ¿De dónde eres tú? De Colombia ¿De Colombia? ¿De qué parte? Del Cauca ¿De? Del Cauca ¿Del Cauca? ¡Ah! Mi paisana A ver, paisana mía ¿Dónde está? ¿Dónde está el premio Que tenemos en los sobres Del 1 al 8? Y te vas a blanquear los dientes Así, gratis Ahí a Clínica Oral Dental Del 1 al 8 ¿Dónde está? En el 7 En el 7 Justo tenía el 7 ¿En el 7? En el 7 Amiga mía Este es el 7 Este es el 7 Vamos a ver ¡No! Bueno, ¿será que no se van a llevar el premio? Vamos a entregarlo Vamos a entregarlo De otra manera 961-34-1600 Un blanqueamiento A nombre de Oral Dental Vamos Marquen el 961-34-1600 Para que se lleven el premio Del 1 al 8 Tenemos los sobres del 1 al 8 Para que ustedes me digan Otra Hola, buenas tardes Bien Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Enro Caña ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Con Henry Con Henry Enro Caña Henry, ¿qué tal? Bien, bien, gracias A ver, rapidín que nos vamos ¿En qué sobre está del 1 al 8 El premio de Clínica Oral Dental? Un blanqueamiento Para que chicanes de sonrisa Del 1 al 8 ¿En cuál sobre está? En el 1 En el 1 Tú eres el En el 1 Tú eres el número 1 Vamos a ver si está en el 1 Tú eres el número 1 Vamos a revisar el sobre número 1 No, Henry, lo siento Imagínate, le dio alegría No le toca, si le toca Muchas gracias Bueno, mis amigos Muchísimas gracias por estar con nosotros En Pase de la Tarde Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Y los invitamos en otra oportunidad Para que nos sigan hablando De esas cosas buenas que hacen en el 1 Bueno, muchas gracias a ti Bueno, aquí estamos En Pase de la Tarde A través del canal 7 Televalencia Y en 1-987 Recuerden, ya empezamos la campaña De recogida de alimentos Para la gente que lo está pasando mal Próximamente diremos Las empresas que se vinculan A esta gran campaña Oral Dental Va a ser una de ellas Seguro Así que si usted tiene sensibilidad Y quiere ayudarnos A recolectar alimentos Para las personas Que lo están pasando mal Pues lo pueden hacer Es muy fácil Ya les estaremos avisando En dónde están Los puntos de recogida De alimentos De esta gran campaña Que se llama Todos Somos 1 Pase de la Tarde Con Julio Gómez Y 4 emisoras de Valencia Estarán dando La oportuna información Vamos amigos televidentes A hacer una pequeña pausa Y ya volvemos Que bueno Que buen video este Que buena canción esta Julio Gómez Acompañado de Víctor Manuel A quien pase la tarde A través del canal 7 Televalencia Rápidamente vamos a abrir Las líneas Para que ustedes participen A ver si alguien Se lleva este premio Un blanqueamiento De Clínica Oral Dental Que bueno 961 Vamos a poner el teléfono Ahí en sus pantallas Para que ustedes Inmediatamente lo marquen La persona que me diga En que sobre Está la invitación De Oral Dental Pues así de sencillo Se va para allá Para la CUAS Y aquí tengo la llamada 961 34 1600 Hola buenas tardes Muy buenas tardes Julio Con quien hablamos Con Samir Cardona Samir como estas campeón Bien bien A ver rápidamente Vamos que nos vamos En que sobre esta el premio De Clínica Oral Dental En el 2 Vamos a decir En el 2 En el 2 En el 2 En el 2 Samir Lo siento Muchas gracias Uy que penita Muchas gracias Fuerte abrazo Que penita pena 961 34 16 00 Vamos a dejar la línea libre Para que a ver si otro televidente A ver nos tenemos que ir Bueno ya no nos queda tiempo Muchísimas gracias A todos ustedes por participar Dentro de 8 días Tendremos más premios Más invitaciones Para que ustedes se las ganen Se las ganen Aquí en Pase la Tarde Con Julio Gómez Muchísimas gracias A nombre de todos Nuestros amigos patrocinadores Y a nombre del canal 7 Tele Valencia Muchísimas gracias Por estar con nosotros Yo soy Julio Gómez Dentro de 8 días Más y mejor Buena tarde para todos